Fue una imprudencia también decir, hablando de las vacunas, que, comillas, lo cito, existen numerosas evidencias científicas de que el timerosal en las vacunas es un factor determinante en una epidemia de autismo. Daniel, si soy presidente de Chile, vamos a eliminar todo el mercurio del timerosal de las vacunas. ¿Cuál es la evidencia científica? Con las múltiples asociaciones de niños autistas, que efectivamente hay evidencia científica en el mundo, hay evidencia científica de que el timerosal es causante, detonante en determinados niños del autismo. Y te quiero decir que el lobby de la industria farmacéutica que ha generado y lo sigue generando, lo ha ocultado. Entonces, como usted es una entrevista como candidato a presidente de Chile, no como, mira como senador, tengo 342 proyectos de ley para poder informarte de todos los proyectos de ley. Aquí hay una situación a nivel internacional en que este tipo de afirmaciones, sin ninguna base, sin ninguna evidencia científica, están generando una peligrosa baja en la cantidad de vacunaciones a nivel mundial. Y eso significa que hay poblaciones que se están volviendo vulnerables, hay niños que no están siendo vacunados y que pueden morir por esa circunstancia. Por lo tanto, usted como senador de la República, como candidato presidencial, le pido cuál es la numerosa evidencia científica con la cual usted puede afirmar algo tan grave. Mira, hemos estado en charlas de las agrupaciones de niños autistas, han venido científicos pagados por sus recursos, porque a nuestros científicos les pagan las empresas, los laboratorios, para llevárselos a Estados Unidos. Senador, ¿qué científico? ¿Cuáles son? Mira, no recuerdo los nombres ahora, porque tendría que venir una entrevista presidencial sobre el programa de gobierno de Navarro, que quiero transformar en Chile, y tú me preguntas por la vacuna de Mercurio, está bien. Usted está diciendo que la FAPROVIVIS es presidente, es un tema de su compañía, es un tema de su programa. De hecho, con Cristina Girardi hicimos este debate, ¿y sabes qué pasó? Entonces, el lobby empresarial que se desató fue el mismo que se ha desatado cada vez que tú quieres innovar en áreas sensibles. Pero, senador, cuando el consenso científico dice algo, y lo dice claramente el consenso científico... No hay consenso científico, ni te equivocas. Te equivocas. Entonces, ¿cuáles son los informes? ¿Cuál es el consenso científico de todas las organizaciones? Por eso, Mundial de la Salud, la Asociación de Pediatría Americana, los Centros de Control y Prevención de enfermedades. Las asociaciones de niños autistas, y vas a escucharlo, vas a escuchar los casos, y vas a escuchar los científicos que han venido a Chile. No recuerdo el nombre, no tengo por qué recordarlo. Bueno, claramente... Yo venía preparada por una entrevista presidencial sobre lo que quiero hacer como presidente de Chile, y tú me preguntas por la vacuna de Mercurio. En todo caso, yo quiero decir, para poner más elementos sobre eso... Hay un científico que efectivamente vino a Chile, traído efectivamente, y que es una persona que está sancionada en Estados Unidos por haber hecho un negocio con este tema de falsas denuncias de investigación científica. A todos los que denuncian este tipo de cosas, a todos los venigran, a todos les buscan la llaguita, a todos los acusan. A los que dan licencia médica hoy día en Chile, cuando un trabajador está enfermo, los acusan y los denuncian por dar licencia médica. ¿Y sabes lo que pasa? A los que hoy día en la ISAPRE te cortan la licencia médica y te mandan a trabajar enfermo, nadie los denuncia. Te quiero decir que el lobby de la industria... Entonces, si hay un programa y tú invitas a las asociaciones de niños autistas, te van a contar por qué. Yo me he hecho eco, junto a otros diputados, Cristina Girardi y otros médicos, sobre este tema. ¿No le parece que hay una mayor responsabilidad en términos de evidencia para plantear algo de esa gravedad? Hay evidencia... Perdona, pero yo quiero mencionar sobre este tema cosas que son súper prácticas. Robert Kennedy Jr. y Robert De Niro ofrecieron a principios de este año 100 mil dólares. A cualquier persona doctor facultativo que llegara y demostrara de que la inyección de mercurio en bebés no era tóxica. Y entiendo que hasta por ahora no ha habido nadie a recolectar los 100 mil dólares. No digo que eso sea una prueba. Lo que digo es que el tema de la vacuna... Yo estoy totalmente... Yo estoy a favor de las vacunaciones, pero creo que efectivamente se ha instalado un tema... Yo no sé si Robert Kennedy Jr. es un experto científico. Y por eso estaba pidiendo... Es que lamentablemente hay campañas de tipo que son muy irresponsables. Yo estoy de acuerdo contigo, pero no es un tema de una locura que sugiere por la nada. No es una invención. El planteo que hicieron estas dos personas es lo más anticientífico que hay. Nadie plantea que se pruebe lo que no es, sino que lo que se tiene que probar es lo que es. Porque si no, tú entras en un territorio infinito. ¿Saben? Para todos los panelistas me gustaría que hablamos de más médicos para Chile. Porque se está muriendo en Chile porque faltan médicos especialistas. Tenemos poco tiempo sin leer. Y los vamos a demandar al Estado. Yo tengo denunciada a la ministra Carmen Castillo por homicidio omisivo. Porque se han muerto milis entre el 1 de enero del 2010 y el 31 de diciembre del 2015, 57.775 chilenos fallecieron y otros 10.083 por no tener operación quirúrgica. Los primeros por efectivamente no tener médicos especialistas. Y yo lo he dicho responsablemente y lo reitero en este panel. que hay una colusión en el colegio médico para efectivamente taponear la formación especialista. Hay un verdadero cartel. Mónica, tú como periodista tienes que saber que la única manera que tú tienes que incidir. Cuando una enfermedad crece y se desata, efectivamente no puede ser una epidemia. El autismo no es una enfermedad. Mónica, tiene una causa. No es una enfermedad, es una condición. Pero se está expandiendo, se está expandiendo, pero no importa, nuevamente un tecnicismo, vamos al tema de los médicos. No, senador, antes de ir al tema de los médicos, solo decirle que a mí, en este tema me es especialmente sensible, no por el tema del timerosal ni del mercurio, que habrá que investigar qué es lo que se dañino, pero, senador, el decir que los niños no se vacunen es una irresponsabilidad. Yo soy una persona que tiene poliomielitis justamente porque no existía o no me vacunaron, no tuve la vacuna. Entonces le digo que no es posible avanzar en el problema de decir que porque hay un problema con las vacunas se está incentivando o porque puede haber autismo, se está incentivando a que muchas mamás hoy día tengan muchas dudas respecto a los programas de vacunación. Es necesario avanzar en el tema de la investigación, pero no se puede detener los programas de vacunación porque dejará muchos niños afectos al tener ya sea la polio, en mi caso, la tuberculosis o tanto. Un por ciento, tu tema, lo planteamos, jamás le llamamos a no vacunarse, hicimos un debate sobre una causa, intentamos legislar, se paró la legislación, Maña Lich lo sabe muy bien, los ministros de salud saben muy bien, pero el tema de la vacunación... Pero vamos a dar tema de la salud. Cuando usted le está diciendo a un padre que por vacunar a su hijo puede tener autismo, usted está haciendo lo que es muy irresponsable, senador. No creo que sea responsable porque te voy a pedir, mira, le voy a pedir a los padres que se acerquen a ti, Daniel, de los padres que tienen la convicción, yo son uno, son cientos, los que se han enfermado y tienen la convicción que la vacuna fue el detonante, es gente profesional, incluso son médicos, te quiero decir que esto no tiene distinción social. El tema del autismo, cuya sospecha sobre el tema del timerosal y el mercurio existe y radica, ha cruzado todas las clases sociales. Entonces, frente a la duda, yo siempre digo el factor preventivo. No, pero es que el factor preventivo es el debate. El factor preventivo es el debate. La vacuna está. No hay nada dejado de vacunarse, Catalina. No, que no, más que sí. Ha tenido un tremendo efecto. Ha tenido un tremendo efecto. Perdona, Alejandro. El que tiene plata se vacuna sin mercurio y eso es una discriminación de política pública. Pero perdón, Alejandro. Si soy presidente de Chile, le vamos a sacar el mercurio a la vacuna y todos se van a vacunar. Solo el preservante, el timerosal, hace la distinción. O sea, los niños, los hijos de los ricos pueden vacunarse de manera segura y los hijos de los pobres que se enfermen. Pero, senador, esto es muy irresponsable lo que está diciendo. Las vacunas no enferman a las personas, senador. Daniel, tú haces una afirmación irresponsable porque no eres médico, no eres especialista. No, porque he hablado con el especialista. Yo he hablado con el especialista y he hablado con los afectados. ¿Con qué especialista hablaba usted? He hablado con los afectados. Y te voy a traer a la familia. No, no a la familia, le estoy diciendo a los especialistas. Y cada vez que dices que efectivamente no hay experiencia médica, te van a decir, y estos señores te van a poner el caso en la mesa. Solo te digo, yo tampoco soy especialista, no soy médico. Por supuesto que no, y por eso hay que consultar a los especialistas en la materia para tener esta situación. Pero, discúlpame, Alejandro, hay un punto en que tenemos que convenir una lógica común. Cuando tú dices que lo que hay que hacer es prevenir, y si tu lógica es la misma que la del cigarrillo, es decir, la que dijiste antes, no quiero esperar que pasen 40 años hasta que se descubra efectivamente que el tabaco provoque cáncer. Si es que eso se lo aplicas al timerosal y al mercurio, y eventualmente durante 40 años no pasa nada, y no hay ningún estudio que te lo revele, lo que tú hiciste fue generar una ola de antivacunas que eventualmente puede redundar en una materia de problemas. Porque bajo esa lógica yo puedo decir, perdóname, pero los arándanos es una cosa que yo puedo argumentar que hay montones de personas que después de comer arándanos, dame 40 años, 60 años, 70 años, y eventualmente tú puedes encontrar que eso tiene. Confúlame que los arándanos no causaron un tipo. Una lógica. Lo único interesante de este debate es que la magistrada Submarineado, como el crisperosal, se ponga de no a, pero no vamos a dejar de vacunar niños, Mónica. Senador, una pregunta. Si usted dice que el autismo, si usted dice que estas vacunas provocan autismo, las que tienen mercurio... No en todos los niños, Mónica. Ok. Le reformulo la pregunta. Le reformulo la pregunta. Si usted dice que estas vacunas con mercurio... Usted tiene evidencia, que no nos ha mostrado, pero usted dice que tiene evidencia... No, no. Perdón, déjeme terminar la pregunta. Usted dice que estas vacunas con mercurio provocan o pueden provocar autismo mientras no se elimine de todas las vacunas. ¿Cuál es su recomendación para los padres? ¿Que no vacunen a los niños o que los vacunen igual y corran el riesgo? Mira, mi recomendación es de los que puedan pagar, paguen. Y los que no. Y los que no, van a tener que hacerlo como lo hacen hoy día. Hoy día los consultorios se están vacunando porque fracasamos en el proyecto de ley. Yo te quiero decir que Cristina Girardi y todos los parlamentarios médicos que apoyaron esta iniciativa, efectivamente tienen la misma convicción mía, de que efectivamente hay un riesgo potencial, Daniel, hay un riesgo potencial y hay casos. El problema es que no hay científicos que digan eso. Las vacunas salvan mía. Cuando hay casos muy puntuales, efectivamente no hay casos muy puntuales, hay gente que tiene la convicción. Señor, le propongo algo. Publiquemos ambos en nuestras cuentas de Twitter la evidencia que cada uno tiene, los científicos que tiene citados, los estudios que tiene citados y que la gente puede hacer su propia evaluación. Le agradezco que hayas puesto el debate porque fue muy frustrante que no hayamos podido aprobar la ley. La teníamos embalada y luego operó y estuvo. El dato dice que el doctor Wakefield fue condenado por mala praxis por vincular las vacunas con el autismo. Sus artículos fueron retirados de Lancet, la revista médica más prestigiosa del mundo. Lo mismo hacían con los científicos que decían que el tabaco provocaba cáncer. Y a los que quepaban los compraban y a los que estaban de acuerdo los difamaban. Él nos dijo que los difamaron y quiero decir que las operaciones que se hacen en torno a esto son operaciones muy brutales.